Muchas personas tienen vacaciones en septiembre o eligen este mes para iniciar su periodo de descanso estival. Además, todavía nos acompañan las altas temperaturas, un hecho que provoca el aumento de las crisis de ansiedad o ataques de pánico y acentúan sus síntomas. Con todo esto y ante la planificación de un viaje con amigos o familiares, es necesario conocer cómo actuar ante un episodio así. Antes, vamos a ver qué es un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad es una respuesta del cuerpo que se produce para advertir sobre un peligro inminente que puede ser real o imaginario. Se trata de un mecanismo de defensa natural que por supuesto tiene unas consecuencias. Pero antes cabe diferenciar entre ansiedad normal o ansiedad patológica. La ansiedad normal se refiere a un episodio en el que el paciente puede controlar su respuesta de forma adecuada. La ansiedad patológica es aquella que se mantiene en el tiempo y causa otros síntomas más desagradables en la persona. En la ansiedad, los síntomas más comunes son los siguientes. Aceleración del pulso o palpitaciones, taquicardias o presión en el pecho, sudoración, temblor, dolor de garganta, dolor de cabeza, sofocos, náuseas, molestias gastrointestinales, escalofríos, mareos, sensación de irrealidad o verse en tercera persona, entre algunos más. Si alguno de nuestros acompañantes o alguna persona ajena a nuestro entorno pasara por una situación así, desde el conocimiento de enfermero te recomendamos los siguientes consejos para atender a la persona. Acompañar al individuo manteniendo la calma. Transmitirle tranquilidad. Si lo necesita, llevarle a un lugar tranquilo donde se encuentre seguro. Importante saber si toma algún tratamiento para proporcionárselo en caso de ser posible. Hablarle de forma sosegada, con preguntas, frases sencillas y cortas. Intentar poner su foco de atención en otra cosa. Mantener toda tu atención en esa persona sin perderla de vista. Si los síntomas remiten, preguntarle qué le ha provocado esa situación e intentar ayudarle. Si no desaparecieran los síntomas, acompañarle al centro sanitario más cercano. Ya sea en nuestro entorno o en un lugar ajeno a nuestra rutina, tener una buena educación en salud es esencial para evitar situaciones adversas que puedan complicarse. Y en este ámbito, enfermería es el profesional adecuado que, como siempre, cuida de la salud de la población.